La central nuclear de Zaporilla no va a explotar, según los expertos. El lugar, de alto peligro, ha sufrido un gran número de ataques durante la guerra. El principal riesgo aparece cuando se producen apagones de electricidad. Si se va la corriente, los reactores no se pueden enfriar y ahí es cuando surge la posibilidad de una explosión. No obstante, se descarta un escenario como el que hubo en Chernóbil, sobre todo ahora que los reactores se encuentran en estado frío. Chernóbil ha sucedido, o esencialmente, cero. Chernóbil era una situación muy diferente. Recuerda que no era una explosión nuclear, era una explosión enorme. Era una explosión enorme. Ese reactores se convirtieron a full power, con toda esta agua en el que se convirtió a la estima en un par de segundos. Y se abrió a esa construcción. Los reactores que se construyeron hoy se construyeron a un estadounidense completamente diferente, a una tecnología diferente. Nunca vas a obtener ese tipo de input. Kelly explica que en Zaporilla el reactor se encuentra en el interior de una enorme cúpula de cemento, construida para contener una posible explosión y para evitar la radiación. En Chernóbil, el reactor se encontraba en un edificio industrial. La otra gran diferencia con aquella tragedia son los propios reactores. En Zaporilla son de agua a presión, no se pueden inflamar, mientras que en Chernóbil contaban con toneladas de grafito inflamable. Pero en el peor de los escenarios, ¿cómo es el plan de emergencias? 5 kilómetros alrededor de la zona radiactiva se tendrían que evacuar. Si hubiera una explosión, si se aplicara el resto del plan de emergencias, afectaría a 25 kilómetros alrededor de la misma. Es importante precisar que tomar comprimidos de yodo no siempre es necesario y depende de la cantidad de radiación con la que se esté en contacto.